Ya no te voy Te quiero ver, aunque te amo Tu manera de ser, me está matando Cuando te llamo, mal me contestas Y si te pido, dices espera Estoy cansado, de tus promesas Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Soy un juguete para ti Solo un juguete Conmigo juegas al amor Tú no me quieres En cada beso que te doy Se va mi vida ¿Por qué? Porque tus labios al besar Me dan la muerte Tú no me quieres Soy un juguete para ti Solo un juguete Conmigo juegas al amor Tú no me quieres Tú no me quieres En cada beso que te doy Se va mi vida Porque tus labios al besar Me dan la muerte Me dan la muerte En cada beso que te doy